El Jardín Principal de San Miguel Octopan servirá como lugar para un sitio de taxis que se estableció en esta comunidad desde el pasado 19 de noviembre. Su objetivo, en palabras de los operadores, es atender emergencias que difícilmente una línea que vaya desde Celaya puede atender. A pesar de la ventaja que significa esta iniciativa, el delegado de la comunidad Javier Tobar Macías comenta que está desinformado sobre quienes integran la línea y cómo van a operar. Nos dijeron que ellos iban a venir a señalar el lugar donde se iban a poner, pero es toda la información que yo tengo. No me mostraron todavía algunos permisos o algo que ellos tuvieran ya. Los choferes de la línea aseguran que los únicos que podrían estar en desacuerdo con su presencia son los operadores de autobús. Por otro lado, comentan que llevan más de dos años solicitando el permiso y que fue hasta hace unos meses cuando por fin se les otorgó. El día 19 de este mes, después de dos años en trámites, que duramos bastante, batallamos bastante, pero estamos finalmente dando servicio a San Miguel Octopan. Un taxi desde la ciudad de Celaya hasta San Miguel Octopan cobra de 120 a 150 pesos. Esta línea planea cobrar de 80 a 100 pesos, dependiendo de la ruta. Los mismos habitantes confirmaron que es un apoyo para ellos el que esta línea opere, pese a las quejas de algunos cuantos. Para mí, pues sí, es un buen medio de transporte para la comunidad, porque hay veces que uno sí requiere de un taxi urgente y tiene uno que hablar y tardan mucho. Y pues en lo particular, sí, para mí está muy bien el servicio de taxi. ¿Cree que es económico? Pues para mí sí ha sido económico, porque no ha rebasado el límite de lo que no tiene uno, sí. En la cámara, Lupillo Eusebio, para Vía Noticias, Ana Gaitán.